Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video. Hoy les traigo una pequeña guía para lo que es el asistente. Hubo una actualización y agregaron lo que es el asistente. Bueno, yo ya he comprado bastante de esto, de tiempo de asistencia. 300 rubíes te dan 30 días de asistencia. 300 rubíes son 30 días de asistencia. Yo ya he comprado bastante, me di cuenta y lo compré bastante. Pero bueno, vamos a lo importante. Lo importante es para que al usar el asistente no te gaste rubíes o no te gaste diamantes. Es aquí en ajustes. Ven aquí, tienen ajustes. En las instancias tienen ajustes y pueden seleccionarlo. Bueno, yo sinceramente quité todas las selecciones porque para que no me gaste ni siquiera oro, ni siquiera rubíes. Así que le quité toda la selección, le desmarqué todo, desmarqué todo y le di a guardar ajustes. Le di a guardar ajustes, así lo tengo todo. Todo desmarcado. Porque sinceramente no quiero que me gasten ni siquiera oro, ni siquiera... Aquí lo podemos marcar lo que es el autosel de equipamientos y guardarlo en otras delegaciones. Pero en terreno de casa también lo tengo todo desmarcado. Y bueno, tenemos estas opciones. Tenemos portal tirano, terreno de casa, instancia de experiencia, misión de mercenario y otras delegaciones. Otras delegaciones, no sé a qué se refiere, pero tenemos eso. Luego, a ver... Para activar esto, vamos a ingresar a lo que es el terreno de casa. Ingresamos. Y ahí vamos a probarlo. Bueno, una vez dentro de terreno de casa, no lo tienen que activar antes porque creo que no vale la pena activarlo antes. Tendrían que hacerlo directamente, entrar primero y después activarlo, pero no sé, como ustedes prefieran. Ahí, una vez que están adentro, en la instancia de terreno de casa, le dan a comenzar delegación. Y ahí automáticamente empieza lo que es la automatización. Ahí se va a hacer solo los dos. Así que está bueno. Tiene sus ventajas y la desventaja es que si no desmarcan lo que es los ajustes, le va a gastar oro y rubíes. Y si no tienen rubíes, le va a gastar diamantes. Así que sería bueno que lo desmarquen todo, así como lo mostré. Así que bueno, gente, eso sería lo de asistencia. Para que sepan un poco cómo funciona. Así que nada, gente, cualquier duda que tengan, me dejan un comentario. Suscríbanse a los que no están suscriptos, compartan el video. Y nada, gente, nos vemos en un próximo video. Chau, gente.